Bien, chicos. Bien, ahora sí, vamos a resolver los ejercicios con operadores. Eso está en el Classroom, ustedes también en sus computadores. Abran este archivito, por favor. Se define x igual 4x más 1, hallar 3 más 2. Bien, ¿qué tendría que hacer yo en este caso? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún voluntario, por favor? A ver. Sin miedo, ¿no? Si se equivocan, no importa. Luego lo corregimos. Sin miedo. Vamos, yo no muerdo. A veces. Daniel, dime, no te escucho. Se escucha muy entrecortado, Daniel. Escucha. A ver, Daniel, dime. Se te escucha un poco entrecortado. ¿Puedo participar? Sí, claro. Dime, Daniel, dime. El profe dice que si quiere participar. Sí, sí, lo sé. Sí lo entendí, aunque está un poco entrecortado. Un momento, Robert. Dime, Daniel, ¿cómo podemos hacer esto, Daniel? Ya. Ahí va. ¿Qué haría con el X, Daniel? A ver, vamos, sin miedo. No sé, profesor. Bueno, vale el intento. Robert, dime. Baja la manito, Daniel, por favor. Profe, creo que es 4X más 1X más 1. Ya, ¿y cómo podemos hacer eso? Que 4X más 1 me da 5X. 5X. Ya, estás haciendo ecuaciones, no operadores. Estás haciendo otra cosa. A ver, Zoe, tú haces la manito. A ver. Demuéstreme, ¿qué estás hecha? Yo tengo que la X es 3. Muy bien. Ahí empezamos bien. 4 por 3. Ajá. Ahí estamos bien. ¿Qué más? Es 12. 4 por 3 es 12. 12. ¿Más cuánto? Más 1. ¿Cuánto me da eso? 13 más 2. 13. Ya está. No, no es más 2. Ahí ya nos perdimos. 13. Hasta acá estamos bien. Ya hicimos la primera mitad. El primer valor que toma es 13. Lo anotaré por acá para no olvidarme. Vamos bien, Zoe. Por 2. No, todavía no. Bien, hasta acá vamos bien. Hasta acá vamos bien. ¿Qué haríamos con el 2? El 2. El 2 se reemplaza con el X. X toma dos valores. 3 y 2. Ya hicimos con el 3. Sigue el 2. 4 por 2. Así es. 4 por 2 es 8. Más 1, 9. 9. El segundo valor que se toma es 9. 13. Ahora sí. 13 más 9. Acá hay una suma. Ajá. ¿Cuánto es eso? Sí. 21. Sí, 22, 22. 22. 22. ¿Hay un 22 en las opciones? Sí. Aquí está. Ya está. Ya lo hicimos. Ya hicimos este primer ejercicio. Bien. Como vieron, no está tan difícil. Solamente hay que saber ubicar bien los datos. Nada más. Y acá está la alternativa. 22. Muy bien, Zoe. Lo hiciste bien. Sí. Bien. Muy bien. Estás inspirado, Zoe. Qué bueno. Vamos a la siguiente. Son solo cuatro preguntas. Ya vamos. Vamos a empezar la segunda. Dice, A arroba B es igual a 2B menos A. Calcula 3 arroba 5 más 4 arroba 7. Entonces, A vale 3 y 5 vale B. Ah, sí. Y B vale 5. Vamos a ver. Sí, en teoría debería ser así. Depende de la página o lo invertido. No creo la verdad. Y A también vale 4 y B también. A ver, vamos a ver. En este caso, A arroba B. 3 arroba 5. A vale 3. Sí. A vale 3 y B vale 5. Yo tengo entendido que es así. Espero no estarme equivocando. Bien. ¿Qué hace el problema? Ahora vamos a hacer lo siguiente. 2 por B menos A. 2 por 3, ¿cuánto es? 6. 6 menos 5, 1. El primer resultado es 1. Lo anoto por aquí para no olvidarme. 1. Ahora voy a trabajar con los otros valores. Del 3 y 5 me olvido. Ya no tengo nada que hacer ahí. ¿A cuánto vale ahora? 4. 4 y el 9 va de 7. Correcto. 2 por 4, 8. 8 menos 7 me da 1. ¿Por qué 2 por 4, profesor? Soy. Fíjate. Acá hay un 2. Acá hay un 2. A y. 2 por. Ah, 2 por. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Y dejamos afuera la B. No, 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 no. 2 por B. A ver, vamos de nuevo. Era 2 por B. 2 por 7. 2 por B o 2. Menos 3. Menos 3. 2 por 7, 14. Menos. Menos 3. Menos 3. ¿Por qué 3? Menos 4. Ah, vale 4. Ah, sí. Menos 4. Menos 4, ¿cuánto es? 10. Bien, a ver, vamos a ver. Solo para comprobar el primer ejercicio. Quizás lo hemos hecho al revés. Quizás, a ver. A ver, si B, a ver. En el primer caso, B. ¿Cuál es 5? B es igual a 5. A es igual a 3. 2 por 3. A ver, 2 por B. 2 por 5. Ajá. 2 por 5, 10. 10 menos 3, 7. Sería 7 acá. Sí, por eso se me hizo raro, profesor. Ahí está. Gracias por la aclaración. 7. Ahora bien, voy a hacer un pequeño trabajo con el 10 y con el 7. Sandría 17. Porque allí da el signo más. Exacto. Pero date cuenta que acá no hay 17 en las alternativas. Ah. No lo hay. Así que con estos datos estamos bien. La respuesta creo que es 2. No creo. A ver, vamos a ver. No, si. ¿Qué te resta? Siendo de 2 y... Siendo de 2, hay muchos, muchas alternativas. Así es. Vamos a comprobar. Vamos a comprobar, chicos. No pasa nada. Vamos a comprobar. ¿Ya? Observen. El primer resultado que hallé yo, que... El primer resultado que encontramos fue 7, ¿no? Ajá. 7. Entonces, 2 por 7. Ya, lo tengo. Listo, ya está. Lo tengo. 2 por B. 2 por... Claro, sería 2 por B, sería. 2 por B, que es 7. Es 14. Menos 10. 14 menos 10. 14 menos... 4, 4, 4, 4. La respuesta es 4. Listo. Lo tenemos. Lo tenemos. Yo digo que es 2. ¿Por qué 2? A ver, dime. Al terminar, no sé. Yo presioné 2 y me salía correcto. Ah, sí, ya, 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 ya. Entonces, estamos fallando en algo. Creo que a nivel está diciendo como en esto, que está la caberdecito, profesor. A ver, vamos a ver. Ah, yo presioné 2 y me salió correcto. Con esta terminada. 2 por 10, 20. Y 20 menos 7. Mmm, ¿y por qué? A ver, profesor, vamos a poner terminado. A ver, profesor, yo cuando puse 2, cuando puse 2, dice que estaba el mismo. Sí, profesor, sí. A mí me salió bien. A ver, vamos a ver. Muy bien. Entonces, escuchen, por favor. Ya, no pasa nada. Escuchen. Bien, ¿y cómo llegaron a ese resultado de 2? A ver, tú primero, Jibel. ¿Cómo llegaste a ese resultado? No sé, solo estaba presionando 2. Eso no es de gran ayuda. Presioné a lo loco. Presioné a lo loco. No tengo a nadie. Ah, ya, eso no es de mucha ayuda, Jibel. Que presioné a lo loco. Porque tipo, presioné primero, presioné primero psicólogos. Sí, 2 por 5. Y me salían correctos. Profesor, no es 4, es 2. Muy bien. A ver, vamos a comprobarlo una vez más. No pasa nada, chicos. 2 por, a ver. Ya, a ver, si B vale 5 aquí, 2 por 5 me da 10. Menos A que vale 3. Es igual a 7. Mi primer resultado sería 7. Ahí creo que estamos correctos, ¿no? 7. Lo anoto por aquí. Creo que sí, que es el 2 y la B, 5. A ver. 2 por 5. A ver, un momento, por favor, Robert. Un momento, un momento, por favor. Un momento. 4, a ver. A ver, en el segundo caso sería de la siguiente manera. Mira, 2 por 7, 14 menos 4, que es 10. Claro, no hay error aquí. Menos que la página esté trabajando en otro orden. A ver, cosa que dudo. Entonces, sería 2 por 3, 6. Ya. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Escucho, Arianna. Profesor, es 2. ¿Te sale 2 también? ¿Sí? Sí, también. Ya. La respuesta es sí. Según la página nos da un 2. Está bien, pero vamos a comprobar por qué nos da 2. Ya. A ver, 2 por B. Si no fuera terminado con 4, profesor. ¿Qué tal si nos sale también? No, imposible. Imposible que salga eso. Imposible. No. Porque la otra página, profesor, la misma página se había equivocado. Porque yo estaba haciendo con la página del anterior vez. Yo estaba haciendo, profesor, y alguna, y en la anterior vez que hicimos, el de ayer, me cortaba palabras. Ah, sí. Ya. A ver, un momento, un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento. A ver, Ítalo, te escucho. 2A y menos B es igual a 2. A menos B es igual a 2. Ahí sale resultado 2. Pero, a ver, sí. A ver, a ver, muy bien. A menos B menos 2. 2 por B menos A. A ver, dime, Daniel, te escucho. Cuando comenzó con la pregunta 2 esa, usted le ha estado haciendo mal. Entonces, a usted salió uno en cada uno. Y ahí salió dos. Salvo que sea así. Claro. Salvo que sea esa opción. Porque recuerdo, al principio lo que hicimos fue... Yo ya había multiplicado 2 por 3, 6, menos 5. Ah, exacto. Al principio nos salió eso, ¿verdad? Sí, tienes razón. Uno y uno nos salió al principio. De repente es con eso. O sea, que el proceso del inicio estaba bien. Ah. Es la única. Claro, Daniel tiene razón. Daniel tiene razón. Sí. No hay otra explicación. No hay otra explicación para eso. Es que si presiona 4 y puede ser no terminado, pues sale incorrecto el 4. Exacto. Entonces, lo que hicimos al principio estaba bien. Aunque qué raro. Entonces, la página lo ha invertido. Qué raro. Ajá. Lo habrá hecho muy bien. Bien. Listo. Claro. El 1 y el 1 se suma y me da 2. Ahí está la respuesta. Entonces, curioso la verdad de la página. Pero bueno. Vamos a continuar. Gracias, Daniel, por la aclaración. Nos has ayudado bastante. Siguiente. 3 asterisco B. Entonces, ya sabemos cómo funciona la página. La página suma resultados. Nada más. Entonces, eso nos facilita un poco el trabajo. 3 asterisco B es igual a 3A más B sobre 4. A vale 2 y B vale 8. Vamos a ver. 3 por 2 más 8 entre 4. 3 por 2 es 6 más 8 entre 4 es 2. Esto me da 8. La respuesta final aquí es 8. Pero no hay ningún 8 en la respuesta. Todavía no hemos terminado, Zoe. La primera respuesta es 8. Bien, sigamos. Listo. Ahora vamos con el segundo caso. Voy a poner otro color. Mejor para que se me... Sería 3 por... Ah, vale 3. Estoy con el segundo paréntesis. Me da 20. Me da 20. Más... ¿20 sale? Más 12. Profesor, ¿pero que no íbamos a avanzar a las páginas del libro? Zoe, ¿no escuchaste lo que dije en la mañana, Zoe? Dije que los libros los vamos a dejar para el viernes. Y ahí terminamos el libro. ¿Ya? Ah, ya. Más B, que es 12, entre 4. No importa. Acá lo bueno es que esta área virtual se puede rayar. 9. Profesor, última pregunta. Escucho. Escucho, dime. ¿Cómo habría? No, eso sobre 20. ¿Un herramienta? Quiero saber cómo se hace B, B, 4 sobre B. No te entiendo. A ver, repite. Repite, ¿cómo, cómo? B sobre 4. Ah, muy fácil, Daniel. Cuando veas esto, es división. Nada más. ¿Caso? Sí, es división, nada más. En este caso, B, estoy tomando, dándole el valor de 12. 12 entre 4, ¿cuánto es, Daniel? 4, 3. Acá está el 3. Ya está. Y 9 más 3 es 12. Y ahora sumando respuestas. 8 más 12, ¿cuánto es? 8 más 12 es 20. Ahí está el 20. Ya está. Solucionado. Listo. Lo tenemos. El último. Eran más complicados de lo que parecían, ¿no? Pero bueno, le estamos ganando. Eso es bueno. El último. Yo le dije que era 20. Sí, lo sé, Brianna. Muy bien, lo hiciste. ¿Lo descubriste marcando la suerte o lo resolviste tú? Dile la verdad. Marcando la suerte. Bueno, gracias por la sinceridad. Otra vez marcando la suerte, profesor. Gracias por la sinceridad. Entonces, el examen lo voy a tomar para responder, ya no para marcar. Gracias. Gracias por avisarme, Brianna. Gracias. Muy bien, sigamos. Deja de jugar, por favor. También lo estuve resolviendo su mano para mi profesor. No, 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 ya confesaste. Gracias por la aclaración. Sigamos. P, P, Diana, Q es igual a P al cuadrado más Q sobre 2. Te escucho, Robert. Creo que es 32. ¿Ya lo resolviste? ¿Seguro? ¿O lo marcaste a la suerte? A la suerte, parece. Parece. ¿No estás seguro? No, no estoy seguro porque no pongo terminado. Vamos a resolverlo, chicos. Vamos a resolverlo, ¿ya? Ayúdenme. P, Diana, Q es igual a P al cuadrado más Q al cuadrado. Muy bien. P al cuadrado, lo voy a reempezar por acá. 8 al cuadrado más Q sobre 2. Q vale 28 entre 2. A ver, 8 al cuadrado, 64. Más 28 entre 2, 14. 64 más 14. 4 más 4, 8. 78. 78. Muy bien. Mi primer resultado es 78. Esto ya no me sirve. Mi segundo resultado. Veamos. Ahora es 6 al cuadrado. 6 al cuadrado más 20 sobre 2. 6 por 6, 36. más 10 es igual a 46. 6. Restando respuestas. 78 menos 46. 2, 3. Sí, la alternativa correcta es 32. 32, 32. ¡Felicidades! ¿Están listos para darle el play de honor? Sí, sí. Profesor, espere, espere. Sí, profe, sí. Vétale el play de honor. 10 de 10, profesor. Ya, por favor, profesor, profesor, ya. Profe, profe, a ver, a ver, profe, espérame. 10 de 10. Profe, ¿puedo esperar un ratito? A ver, a ver, voy a marcar a la suerte. Dime, Maciel, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Maciel, dime. Entonces, ¿esto, profesor, lo vamos a mandar o usted va a hacer captura? Yo voy a tomar, yo voy a tomar captura de esto, no se preocupen, ¿ya? Listo, ¿qué vamos a dar el play de honor, usted o uno de los compañeros? Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, ¿ya? Bien, a la una. A ver, a ver, a ver, un momento, por favor, a ver, soy, soy, un momento. Dime, dime, Daniel, te escucho. ¿Alguna pregunta? Entonces, no mandamos nada, porque usted dijo que va a tomar captura. No, no, yo lo voy a tomar captura al final, sí, yo lo voy a tomar captura, ¿ya? Y también le voy a mandar captura al grupo también, ¿bien? Así que vamos a darle el play de honor. ¿Le mandamos a él? No, Daniel, no es necesario, no te preocupes, no es necesario. ¿Ya? Listo, un, dos, va. Comprobar. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. No, mejor no Avisor, 10 de 10 10 de 10 Eso, sí Todo salió Ya está, sí salió bien Felicidades Lo hicimos Bien chicos, voy a tomar captura Por favor, pongan su mejor cara No se muevan por favor 1, 2, va Listo A ver este Copiar, listo, ya le di Lo voy a mandar al grupo chicos Buen trabajo, terminamos esta actividad